Ay Dios, que ahora te lo traigo Tipi, 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 tipipero Ay Dios Y ahora sí te traigo algo nuevo El tipi, 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 tipito, tipi, tipito De nada Tipi, 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 el corazón es bueno Felicidades, es una canção Felicidades, una canção do coração Guapá bonita, guapita querida Adiós tristeza y soledad, adiós tristeza yo me voy a bailar Guapá bonita, guapita querida, guapá bonita y a ver vamos a cantar Bu le bu danse, bu le bu chanté, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar, el tipi tipitero Yo voy siguiendo esta canción, esta canción que hace feliz el corazón. Guapa bonita, guapita herida. I'm feeling joy, with you tonight. I'm feeling joy, amore mio, in summertime. Guapa bonita, guapita herida. Guapa bonita, ya ves, vamos a cantar. Guapa bonita, 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 guapa bon de es ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres tú cantar? El tipi-tipitero ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres tú cantar? El tipi-tipitero ¿Quieres que tú danse? ¿Quieres que buscate? El tipi-tipitero ¿Quieres que tú danse? ¿Quieres que buscate? El tipi-tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi-tipitero Toda la noche a bailar, el tipi-tipitero El tipi-tipitero El baile se está muy bueno, el tipi-tipitero Fue el futuro como yo lo quiero, el tipitipitero Toda la noche a bailar, el tipitipitero